Mávila es un equipo dinámico, un equipo joven, ya que hace referencia a nombres, contramoda, un equipo que juega bien, un equipo dinámico, tiene mucha intensidad, mucha gente joven. Y bueno, como dijo David, creo que es un trámite parejo, sabíamos que teníamos que trabajar, que ser ordenados. Y bueno, un tiro de media distancia termina dándole la victoria a Aguilas. Si muere el esfuerzo, con lo que teníamos, con lo que podíamos, queda terminar esto y ya pensar en el partido que viene de vuelta en casa y sumar, todavía hay posibilidades y vamos a ir por eso. No, nosotros estamos bien. Nosotros, si nos ponemos a hacer matemáticas, tranquilamente. Nosotros sabemos que tenemos un partido de vuelta con Aguilas de local, hay que ganar, se vuelve a emparejar todo, se pone dos y lo vamos a intentar. Hoy no se perdió nada. Sí, sabíamos que era importante, si ganábamos, quedábamos de líder, si empatábamos, seguía todo igual, pero bueno. El fútbol es así, lamentablemente, pero no, el grupo está bien, el grupo sabe que hay posibilidades y no habría posibilidades y estaría golpeado y derrotado, pero no entramos acá para andar lamentándonos ni nada. La hinchada agradecerle por el día de hoy, por toda la gente que convocó, que vino, como lo hacen siempre. Y como dije, antes de estar clasificado, este equipo, mientras haya matemáticas, va a dar la vida. Y está comprometido en dar todo. Y el martes que viene, cuando reinicie todo esto, vamos a ir de vuelta a la guerra como lo fuimos millonarios y así hasta que estemos clasificados en la final o estemos fuera.